y ¿Qué? 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 Bienvenidos a este nuevo programa que es nuevecito, es de estreno, llamado Esculpir en el tiempo, que es una clara referencia, no necesito mencionarlo, al libro de Andrei Tarkovsky. Obvio. Esculpir en el tiempo. Aquí lo traigo. Sí, que eso decía Tarkovsky, que Esculpir en el tiempo era lo que él pensaba, una especie de analogía al escultor, donde él le quitaba el tiempo que no se necesitaba. Quitaba la paja. Al tiempo, y eso daba la escultura, que era la cinematografía. Bueno, en este caso es Esculpir en el tiempo, refiriéndonos a el análisis de películas clásicas, viejas, importantes, y hacer un análisis a partir de lo que ha pasado con la película. Y quisimos estrenar con ¿Qué más? Una de las películas favoritas del Cojo Feliz que no ha visto. Te pasas de verga, cojo. Chemenso. No mames. Chemenso, o sea, ya tienes pinche menso. Oye, un respeto a mi compañero de podcast. No, yo sé, pero juega Fortnite, pero no ha visto Pulpich. Sí, es una película que debes de ver. No mames. Digo, no está, ¿no? También es injusto, también es injusto, pero bueno, su razón es... Se le dará su derecho de réplica. Ahorita hablaremos un poquito de él porque él me dijo que lo intentó. O sea, sí lo intentó ver. Sí lo intentó. Sí lo intentó. Ya estoy doblemente encabronado. No, no, a ver, espérense. Hijo de... Vamos a intentar... No, no dices... Vamos a intentar analizar ¿Qué pasó? Porque el cojo es representativo... Pero esa película te atrapa sin sonar mamador al minuto tres, güey. Bueno, espérense, chingada. Ok. Pulpichion. No puede ser. Tarantino. Rory, por favor, presentala. ¿Qué onda, fans? ¿Cómo están? Hoy, el tío Robert, junto con Tato Alexander, Slovotsky y Alex Fernández nos hablarán sobre Pulpichion. Así es, amigos. Pulpichion. Es una película estadounidense de 1994. Es dirigida por Quentin Tarantino y escrita por Quentin Tarantino y Roger Avery. Tiene una duración de 153 minutos y es de género thriller, crimen y comedia negra. Uf, neta. Tienen que ver esa película si es que no la han visto y disfruten esta charla. Adiós. Qué bien presenta Rory, ¿eh? Sí. Te lo digo, ¿no? Es que vale cada peso. Si después de esto no la quiere ver el cojo, ya. Una labia, de veras. Ha de coger muchísimo. No, bueno, una cosa. Le hace el amor al cine. Yo primero pensé que era un grupo. Es el problema. Oye, hay cosas que todavía no están perfeccionadas en este nuevo programa, como por ejemplo la mesa que... No, es que... Si la haces así... Se ríe. Se ríe. Para que bailen los robotitos. Para que los robots bailen. Ya iremos modificando y iremos haciendo este programa cada vez mejor y más bonito. Bueno, Polte Fiction. Quise invitar a amigos que no necesitan presentación. Famoso de aquel gran programa llamado... Es este... LOL. LOL. Cuéntalo con eslobo. Cuéntalo con eslobo. Cuéntalo. Esloboxin. Esloboxin. Que soy fan. O sea, es tu proyecto del que soy fan. Gracias. Un gran... Mira, todos son mis amigos. Ni siquiera los voy a presentar como si fueran importantes. Mi amigo esloboxin. Gracias, tío. Aplaudimos como en tercer grado. Sí, sí. Como en tercer grado, pero... Como en tercer grado. Mi amiga de años, Tato Alexander. Y mi amigo también de años, el señor Alex Fernández. Servidor amigo. Todos en algún momento han participado en algún podcast. Y no me refiero a los de esta mesa, sino al público en general de la Ciudad de México, ¿no? En algún momento, si tú eres en la Ciudad de México, has estado en un podcast. Ya, hostia, no es lo mismo. Ya no estén los mismos invitados. Es lo mismo. Nomás está el moreno, el güero. Ya, lo mismo. O luego te llega el mes en tu inbox. ¿Qué onda es, Lobo? Te invito a mi podcast El Libro Arrugado. Sí. No, ¿no te ha pasado que te dicen, Tío Robert, estoy por sacar un podcast. Sí, sí, sí. Me encantaría que fueras el primer invitado. Sí, sí, sí. ¿Por? Vete con el más que... Si yo empecé un podcast, el primer invitado no sería el Tío Robert. Qué miedo, güey. Que nomás te va a ir ahí a mear así tu primer podcast ahí. A mear. Porque eso es lo que hago. Mear sobre la gente. Apropiar, ¿no? Es la palabra correcta. Yo sí. Otro podcast más. Apropiar con tu orina. Sí. De tus seguidores. Como lo... Pues luego te hagan correos, sí, de... Este... Estoy queriendo invitar personalidades y tú fuiste la primera en la que pensé. Sí, sí. No te contestó John Travolta. Sí, no te contestó Tarantino. Tato, si tú en algún momento deseas hacer un podcast, yo puedo ser tu primer invitado. Muchas gracias. Porque eres mi amiga y a diferencia de estas personas que me invitan, te conozco en persona, te he tocado alguna vez, mira, o sea, sabes, es como una de las pequeñas... Y ya me ha salvado el show. Consensuado. Muchas veces. Sí, no pongan aquí mi turno. Bueno. No. Les hablé y les dije, ¿qué onda? Estrenamos hablando de Pulp Fiction. Creo que uno de los clásicos de nuestra generación. Me chingón. Como bien decía Slobo, una película necesaria, incluso para ser partícipe de memes y referencias. ¿No vas a captar el de Travolta así? Sí. Yo me atrevería a decir que además es una de las películas de comedia más importantes que existen, porque yo la considero una película de comedia. Tiene diálogos muy cargados. Y si eres comedia y no la has visto, no sé qué haces. No sé qué haces. No sé de qué pie cogeas. Ahí está. That's the heroine. Ahí está. Tú, cojo, puedes decir que eres tan importante que aunque no estés, se hable de ti. Es correcto. Sí. Y que te pas por los huevos esa película. Puedes pensar eso mientras escuchas el último disco de Los Caligaris. Adelante. Eso siempre será más bonito que Pulp Fiction. Lo que sí me es raro, no conozco a fondo los gustos del cojo, pero que te haya dicho que la intentó ver y no pudo, eso está cabrón. Está fuerte. Si es de las primeras películas de humor negro que existen, yo diría. No, no, no. ¿Humor negro? Es que no es humor negro como tal, ¿no? Creo. No, sí, yo creo que es un humor muy, muy, muy negro. Pero sí había... Bueno, de pronto acabo de ver un western y es muy mala. O sea, a mí no me gustan los westerns, pero tienen de pronto chistes muy negros, muy raros, güey. Es muy raro como que meterlos en el contexto de la época. Hay un western que se volvió muy famoso por eso, como en el 68, una mamá así, que era estúpidamente gráfica en lo violenta y en el humor negro. No me acuerdo. el nombre. Pero sí, seguramente estás hablando de esta película de San Pekinpa, La Pandilla Salvaje. La Pandilla Salvaje de San Pekinpa de Will Bunch, que era muy gráfica y de quien Tarantino era este gran admirador. También el mismo cine de Sergio Leone, del cual es muy heredero. Tarantino también tenía varias dosis de humor negro, pero creo, y eso sí te lo puedo aceptar, que Pulp Fiction puso el término de humor negro más de moda que nunca antes. O sea, este humor de lo absurdo, pero que a la vez tiene todavía toques con la realidad y que lo hace todavía más. Es que es eso, por eso no la categoría como tal humor negro, porque, o sea, su intención final, creo yo, de Tarantino, no era hacerte reír. Pero sí metía diálogos tan banales y tan absurdos que decías, güey, llevo 10 minutos viendo cómo hablan de cómo le dicen a la corte de Libra en Francia, pero igual y no era como tal la intención, creo. Y ahorita el humor negro, pues ya, ya es, ya sí te hace reír a huevo. Yo creo que sí tiene chistes intencionales. Sí, 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 completamente, completamente. Y aparte Tarantino siempre ha dicho que él hace películas que le divierten a él, o sea, como que la diversión es un factor importante y se ve, la película es completamente lúdica y divertida todo el tiempo. Yo me acuerdo que cuando la vi por primera vez, todo meco, como morro, fue como la primera película que dije, ay, esto es diferente. O sea, no había visto mucho tampoco, pero me la pusieron así como en la secundaria de, hoy es día de películas de arte. Había un mamador así en el salón. Ibas a Blast Monster y estaba en esa sección. Era como esta semana vamos a ver el cine club y vamos a ver Pulp Fiction. ¿Qué es eso, Pulp Fiction? En el videocentro siempre tuvo, nunca le bajaron el sellito dorado. De cine de arte. No, no, pero te acuerdas, en el videocentro llegabas y estaba el círculo verde, el rojo, el dorado. Ah, de ganando la... No, no, era el precio. El precio. Ah, ok. O sea, la dorada era la que tenía como menos de un año de estrenarse, entonces costaba más cara. Ya. Ya la verde y la roja... Ah, era la pedacería. Era pedacería. Porque en Blast Monster si era dorada era como de arte, ¿te acuerdas? Ah, sí. Ah, de algunas de arte. Es que yo iba al video, disculpame, venimos de mundos distintos. No, es que más bien de época distinta. Persona que se apellido termina con ski. Cuando llegué, el videocentro cuando llegué ya era un office max. ¿Cuál era tu videocentro, tío Robert? Bueno, yo tenía uno allá en Santa Cecilia y yo tenía que tomar una combi a la Colonia San Rafael y ahí iba a rentar mis películas. Y de hecho, iba muy tempranito porque si rentabas antes de la una, si agarrabas una de estreno, te daban una roja gratis. Ah. Ah, entonces ya regresaba. La risa en vacaciones, salía así. No, fíjate que había cosas muy buenas, rojitas, que ya nadie se llevaba porque eran... Ya muy viejas. Eran viejas. Yo le contaba alguna vez que yo veía el cine dependiendo de las actrices. Si era una actriz que literal me parara el pito, yo me llevaba esa película y así aprendí mucho de cine. ¿Te la tenía que parar en el videocentro o en tu casa? Eh... Mi casa. O sea, para ver si se te paraba en el videocentro o en tu casa. También la esperanza de... Hacía que se parara un poquito. Consuelo al nada de su película del pito parado. Sí, de repente... Yo lo que hacía porque yo fui... O sea, yo aprendí cine de manera totalmente empírica. O sea, nadie me dijo, ve esto. Yo de repente agarraba y decía, quiero ver todas las de Uma Thurman porque Uma Thurman me parece hermosa. Uf, sí. O Demi Moore o Alicia Silverstone o Meg Ryan o... Ya se le paró el lobo. Ya se le paró. Ya en este momento. Las primeras chichis que vi yo en Hollywood. ¿Sí? Sí, güey. Y ya las viste modificadas, ya las viste tuneadas. Sí. O sea, las bonitas chichis de Demi Moore. Es que soy experto en eso. Pero no había enseñado las chichis, güey. En desnudos de los... Claro que sí, cabrón. Las primeras que las enseña es en striptease, ¿no? Claro que no, cabrón. Yo te puedo decir de memoria dónde enseñan las chichis cada actriz de todas las películas noventeras. A ver, viéntate una más de Demi Moore. ¿Cuáles fueron las primeras que viste? Demi Moore, o sea... Tío Robert, experto en chichis. En una propuesta indecorosa enseña las chichis. ¿Pero hay pezón? Sí. Ah, caray. No, enseñar las chichis es completa. Tiene una película de los ochentas que se llama Blame Me to Rio, Echa la Culpa, Río, con Michael Caine, donde como de 19, 20 años enseña sus chichis. Y a mí también, por favor. Qué bravo. No, no, no. Crúzate con las chelas y no pasa nada. No, sí, enseña las chichis en... De hecho, Striptease se vuelve muy famosa porque es la primera vez que firma un contrato de un millón de dólares por enseñar las chichis como tal. No, no era un millón de dólares. Hasta donde sé, le pagaron, creo, 10 millones de dólares por Striptease y era el salario más alto dado jamás a una... Un live de la cotorrisa. Medio. Lo que sale con medio live de la cotorrisa. Antes de la presentar. Y tú sin enseñar las chichis. Es la cosa de las mujeres. O sea, este cabrón enseña las chichis y gana un dinero. Pero yo enseño las chichis y se va. ¿Y por qué ganas tanto? No, están mamando aquí porque gano mucho en el live, pero no es verdad. No es cierto. ¿Qué es eso del live? Hay casos. ¿Qué es eso del live? ¿Qué es eso del live? Aquí en este programa decide qué significa eso del live. No, a ver, yo consumo mucha comedia, como bien saben, pero nunca... Pero jamás he escuchado hablar de este live. Nunca he escuchado eso del live, pero sí he escuchado... Porque consumo comedia. Claro que comedia. Es que eso no es comedia, es un fenómeno cultural. Exacto. A ver, porque yo sabía... Revolucionamos la forma de entretener. Nunca has visto. Nos tuvimos que adaptar a las épocas de COVID. Es un tiburón. Y como ya no hay shows ni giras, dijimos vamos a empezar a vender shows digitales. Lo mismo que haríamos, pero de forma digital. Fuimos los pioneros. ¿Está como por Zoom? Laura Feliz nos copió. Es al que yo quería ir, por ejemplo. A ver. A ver. Laura Feliz fue el primero que hizo su programa con público en vivo. Sí, 100%. Y después de ahí todos dijeron, ay, no es una mala idea. Sí. Y luego nosotros dijimos lives. Ahora bien, después cobraron por ello. Ahora bien, Paul Fiction. Paul Fiction, a ver, espérame. A ver, ok, ok. Pues es que mejor hagan su mesa de debate de a quién le apesta más la verga. Ropio, me pones aquí en mesa de debate a quién le apesta más la verga. Lo que creo es que Paul Fiction es muy bueno. Espera, no, es que, yo estaba, es que porque estaba hablando. Bueno, ya van a hacer el corteo de Mecos. Chichis de Demi Moore. La chichis de Demi Moore. que tú en el cine club tú escogías según el nivel de erección que te causase la actriz. La protagonista del filme. Entonces, por ejemplo, estaba, o sea, vi toda su filmografía y algunas películas se habían de mierda. Había una de dónde era mala, me acuerdo. Catwoman. No era Poison Ivy, se llamaba, Poison Ivy era con Drew Barrymore, que también. Esa también me ponía de chiquito así, go, ay, es mala. Ay, batichica es mala. Ah, la de Baby Sitter, creo era. Ándale, esa, 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 esa de morritos. Tengo esa cosa, porque así empecé, cabrón. O sea, yo me había. Hay una de un maturman que sale con Robert De Niro y Billy Moore, 90, güey. Se le ven las chichis. Esa es Bill Murray, ¿no? ¿O no es Bill Murray? No, no es Bill Murray. No me acuerdo que te refieres a MacDuck Glory. Exacto, Perro Barry y Gloria. Ajá, Perro Barry y Gloria. Verguísimas esa película. Era Robert De Niro, Maturman y y las chichis de Maturman. No es Bill Murray. ¿No es Bill Murray? No. Pero ahí se le ven las chichis. Ahí se le ven las chichis. Y es muy buena película. Pero donde mejor se le ven las chichis es, no se trata de esto, este programa, perdón. Pero ya casi sí se parece. Ya casi sí. En las relaciones peligrosas. No se no me acuerdo. Que es con... Dangerous Lie a Sons. Dangerous Lie a Sons. Con Glenn Close y John Malkovich. Exactamente. Y John Malkovich la tiene ahí con las chichis de... Se ve preciosa. Lo que hacen es en MacDuck Glory y en las películas donde más hermosas se ve. Sí, en Perro Barry y Gloria se ve guapísima, güey. Muy cabrón. Pero bueno. Dicho eso. Dicho lo anterior. Dicho lo anterior, que no sé de dónde el chingado salió, hablemos de Pulp Fiction. Que bueno, para Uma Thurman, para Pulp Fiction, que no quería hacer la película y se dice en los chismes del cine que Tarantino le tuvo que hablar y leerle el guión por teléfono para que sí aceptara porque ella como que no quería hacer la película. Creo que hasta Julia Louis-Dreyfus estaba en la lista de actrices que iban a interpretar ese papel y le habló y le dijo, güey, tienes que hacer esta película y le leyó. como que para Tarantino siempre fue la elegida y le leyó el guión por teléfono y ahí dijo como que yo creo que bueno, está bien, yo encantada. Y bueno, y hay que aclarar que Uma Thurman no es la película en la que mejor se ve. Es un personaje más icónico. Sí. pero la verdad sale guacareada y no es aparte no brilla tanto. Parte fundamental de la historia. O sea, tiene sus cosas. Sucede ahí. Que yo a veces siento que Pulp Fiction es como inicialmente se iba a hacer. La película es acerca de Butch. Es que hay tres protagonistas, o sea, son tres historias diferentes. Justo, lo dice, en alguna entrevista lo dijo Tarantino, que tenía tres historias muy cortitas y para no hacer una película de cada una dijo, pues las meto a las tres ahí. Es que iban a ser trilogía, güey. Pero después dijeron como, no, no, le estamos manando, la verdad todavía no somos tan famosos. Y ahí fue cuando juntaron todo en una sola. Pero yo quiero aclarar algo aquí, a ver, que igual ya empezamos a entrar al debate. Van a empezar los madrazos. Van a empezar los madrazos. Tarantino, que quiero abrir con esto, trabajaba con un güey que también es un puto genio llamado Roger Avery. Roger Avery es otro de los güeyes que trabajaba con él en este videoclub donde decían que cuando no había gente en el videoclub escribían sobre, casi casi sobre el mostrador, escribieron algunas películas, entre ellas Perros de Reserva, Pulp Fiction y se bocetearon otras como Asesinos por Naturaleza, True Romance y la quinta sería Del Crepúsculo al Amanecer. Pero realmente juntos escribieron las primeras dos. Perros de Reserva y Pulp Fiction. Que de hecho es una historia corta de Roger Avery primero, Pulp Fiction, o sea, como que él tenía la historia de Butch en, o sea, era como un cuento corto y se lo pichó a Tarantino y a partir de ahí ya empezaron a trabajar el guión completo. Yo no estoy tan enterado, lo que sé es que cuando ves los créditos dices historias de Roger Avery y cuento Tarantino y después dice el guión de Cuento de Tarantino. Pero la primerita fue Butch y a partir de ahí ya construyeron lo demás. Lo que pasa con estas dos primeras películas que para mí son las, pues yo hasta antes de, era así una vez en Hollywood eran las obras insuperables de Tarantino, pero de Reserva y Pulp Fiction las trabajaban juntos y tenían esta cuestión de las estructuras este, ¿cómo decirlo? Pues entrelazadas, ¿no? Sí, eso es. Se rompían los tiempos y los entrelazaban. Como amores perros dices. Bueno, dice la anécdota que cuando Tarantino se sube a recoger el premio a Mejor Guionista, primero, no le invita a subir a Roger Avery, siendo que en realidad el premio era para los dos. No sé si el chisme es que no sube o suben los dos y no deja hablar a Roger Avery o sube Tarantino y no agradece a Roger Avery y entonces Roger Avery dice este hijo de su puta madre siempre ha sido un pinche gólatra de mierda que siente que él las puede. Que es correcto. Como amores perros. Como amores perros. Y dice, igualito. Y entonces Agarri dice a la verga este cabrón. O sea, a la verga. Porque lo trabajamos entre los dos y que se puede ir a chingar a su madre. ¿Y siguió trabajando Roger Avery o no? Roger Avery siguió trabajando y tiene dos películas que son muy buenas. Una es Killing que la grabó en Francia con la chica de Antes del Atardecer Julie Delphi que se llama ahorita no me acuerdo. Es una película sobre un robo en banco. Pero lo que es realmente grandioso es una película que se llama Las Reglas de la Atracción basada en el libro de Bred Stone Ellis del mismo nombre y que utiliza de manera maravillosa. yo les puedo decir que casi mejor o si no por lo menos al mismo nivel este juego de las estructuras o sea, casi mejor o al mismo nivel que Perros de Reserva y Pulp Fiction. Entonces, cuando uno ve esa película se da cuenta que realmente este genio de intercalar los tiempos es Roger Avery. Ajá. Porque incluso la siguiente película para la que Tarantino se tardó un chingo, cabrón. porque de que estrenó Pulp Fiction a la siguiente película pasaron como cinco años. Dicen que porque Tarantino nomás no podía. No podía escribir un guion e hizo dos cosas. El cortometraje para Fall Rooms que la verdad en cuanto a guion es muy deficiente tiene muchas ondas tarantinianas pero es deficiente y hizo la adaptación de un libro que es la única vez que Tarantino ha hecho eso que uno dice ¿por qué si eres tarantino? Y que es la versión de Jackie Brown y que intenta hacer otra vez lo de las estructuras ahí medio mezcladas y se ve a todas luces que no le salen. Entonces, ahí es cuando todo el mundo dice ya lo perdimos porque la onda también era Roger Avery. Y se ve porque ahora que lo dices Paul Fiction tiene una economía de texto muy distinta a otras películas. De repente parece que sobran cosas en Paul Fiction y que estas pláticas como muy alargadas es así como que más están mamando pero todo tiene una razón de ser y todo tiene una Y no lo vuelve a repetir en ninguna peli o sea ese estilo Al menos no así Ahora esto que dices es muy importante pensando en lo que sea considerada la cuarta película de Tarantino que se tarda casi 10 años después de Paul Fiction o sea algo totalmente suyo o sea porque tenemos un cortometraje y tenemos Jackie Brown basado en un libro y que llega Kill Bill Kill Bill creo que carece de una especie de filtro para decir wey esto no cabrón y de repente Tarantino tiene una película de 4 horas Sí de hecho por eso la tendrían que cortar porque ni siquiera la había pensado sacar en 2 volúmenes Hiper todo hiper violenta hiper todo Tiene todo en el universo tarantiniano pero también con un chingo de cosas de sobra Dicen las malas lenguas que Harvey Weinstein cuando le entrega a Tarantino la película de 4 horas Un saludo le dice chúpamela porque ya lo hicieron veras desde Hollywood tú no lo has hecho es un masajito para pasar lista tráeme a Mira Sorvino que era no sé si era su novela de sobra ninguna ninguna cuando Harvey Weinstein la ve dice ya no está chido o sea hay momentos muy chidos y hay momentos que están muy de la verga porque ya no estaba Roger Avery como para poder computar editar esculpir en el tiempo esculpir en el tiempo y lo que hizo los Garantino fue esculpir en la película es maravilloso ahorita te puedo decir que es maravilloso como vamos trayendo referencias como en la película todo se va mezclando ahorita va a aparecer Rory de la nada no vamos a ver por qué y después vamos a ver después vamos a ver el problema se llama escupir en el tiempo pero no escupas en mi problema no escupir en el acetato bueno la cuestión es que Paul Fitchon lo que hace Harvey Weinstein dice vamos a hacer una y vamos a jalar lo más chingón entonces hace Kill Bill 1 y jala lo más chingón que es la pelea de los 66 locos o no sé cuántas este varias cosas muy chingonas pero la segunda parte a mi parecer es lo peor de Kill Bill hay unas cosas que son larguísimas como que sientes que para qué la sacaron y es donde mandan como la pedacería salvo el final el famoso y se veía que no había un trabajo pues es que se veía que eran recortes de la 1 lo que no se puede negar de Tarantino es que es un quizás el mejor dialoguista de la historia del cine cabrón a lo mejor solamente rebasado por lo que para Tarantino es el mejor dialoguista de la historia del cine que es el señor Aaron Sorkin que tampoco yo creo que Tarantino es mejor Aaron Sorkin en The Newsroom es cabrón a mi me parece el trabajo de diálogo más cabrón de Aaron Sorkin no pero en Moneyball también está impresionante los diálogos you can handle the truth se acuerdan Jack Nicholson que es guion de Aaron Sorkin bueno Tarantino dice que Aaron Sorkin es el mejor dialoguista y Aaron Sorkin pues no se ha expresado el respeto está haciendo otro guión y David Mamet también también se la o sea va por ahí pero está hablando de dialoguistas yo creo que es mejor guionista Mamet pero dialoguista pero dialoguista no sé los diálogos de Sorkin y de Tarantino son muy juguetones están llenos de colbar los Tarantinos son cabrón fíjate que no Mamet yo también no sé quién es ese si no David Mamet hizo hizo Glenn Gary Glenn Rose con Al Pacino y Kevin Spacey yo creo que es una gran película para para No Mames que no la has visto y No Mames no la he visto no es Al Pacino y quién Al Pacino Kevin Spacey Jack Lemmon no Mames el pinche cast no no es uno de los castings más cabrones de la historia del cine sí y es una obra que ganó todos los premios sí David Mamet empezó como dramaturgo y después se convirtió en director de cine ok y aquí la señorita Tatu alguna vez interpretó a uno de sus personajes más icónicos sí en una obra que se llama Oleana Oleana y es o sea es lo padre también interpretar el texto de David Mamet es muy chido porque es pero aún así creo que Aaron Sorkin y Tarantino siguen siendo los los mejores dialoguistas pero muy influenciados uno por el otro ok contemporáneos está bien pero mi favorito sí es Tarantino es que Tarantino tiene unos dialogos que de verdad disfrutas mucho ahora Tarantino tiene una herramienta que es las groserías que Sorkin no lo utiliza tanto sí hey you big mother fucker me renojame a Tarantino y Migger y etcétera Mamet si lo tiene por ejemplo a mí a mí los los tres como dialoguistas me encantan de hecho yo puedo ver las películas solamente para hacer un análisis de estos diálogos ahora creo que de todas las películas de Tarantino la que mejor diálogos tiene es Pulp Fiction sí pero por mucho Pulp Fiction tiene una serie de diálogos icónicos y que en el 94 sí era un sacón de pedo porque pues venías de películas más convencionales en la estructura del cine y era como ah porque estoy viendo que hablan media hora de cosas que no llevan nada que parece que no llevan nada parece que no llevan nada o sea hablan media hora de una hamburguesa y llegan y el momento más tenso es con la hamburguesa que de hecho ya se construye como algo ya como un sello muy tarantinesco ahorita que hasta ya la ves venir o sea cuando ves a Leonardo DiCaprio en Django Unchained que hace todo su sabes que va viene un diálogo pero no les pasa más en Django y en Inglourious y en las películas que de repente como que ya le ves el truco al mago y dices ahí va de nuevo pero es como su sello ¿no? sí pero siento que en Pulp Fiction a pesar que ahí impuso el sello se siente más orgánico y en Pulp Fiction toda la letanía construye algo a huevo o sea va construyendo y los callbacks de cada diálogo así están cabrón y en otros de repente ya es hasta no se puede sacarse el chile porque por ejemplo el diálogo de la hamburguesa el tan famoso diálogo de la hamburguesa que en otras películas se queda ahí y ya pero acá sí es importante porque después cuando va con el muchacho y le dice ¿sabes cómo le dice? ya hay hamburguesa y le dice ¿sabes por qué le dicen así? hasta le dice no por la métrica el sistema eres un genio pinche genio sí ajá tiene callbacks muy buenos te estás cagando porque tú te estás metiendo al 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 a la psique del a la psique del personaje ajá de de Jules ajá y estás pensando como él está pensando entonces que de repente el otro te lo regrese o sea intuyes lo que está pensando el personaje y de repente es muy satisfactorio o el del masaje de pies que también se se explayan así en como en la etiqueta en la etiqueta de la interacción ¿no? un masaje de pies que se lo haría a su nombre sí y es un diálogo muy cagado que parece que no lleva a nada pero al final construye este momento de tensión en el que cuando sale eso también es bien cierto o sea te va llevando un momento de tensión cabrón hasta que ya con este güey le dispara o sea porque empiezan como con pláticas banales 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 lo tensan lo tensan lo tensan lo tensan pum lo mato y es como ay verga toda la del desmadre de la hamburguesa y de Amsterdam sale porque se van juntos Avery y Tarantino a Amsterdam a empezar a escribir el guion y se ponían hasta el pito en un lugar en un café en un coffee shop que se llamaba creo que Betty Boop y entonces se ponían hasta el pito y empezaron a escribir y de ahí de ahí empieza la idea de toda esa letanía pero a lo que voy es que justo eso todo eso que está que se está diciendo después tiene importancia creo que uno menciona la hamburguesa después cuando matan a los morros pero dos también habla hay tres maneras de presentar un personaje o de conocer un personaje uno es lo que dice otro es lo que hace y otra muy importante que Tarantino lo que dicen de él exactamente que Tarantino usa la perfección es lo que dicen de él entonces toda esta plática sirve para presentar a este a Jules un cabrón y lo del masaje de pies que por tocarle las patas a su vieja te puede matar entonces eso hace todavía más fuerte el hecho de que tú veas a un pinche redneck cogiéndoselo en un pinche cuarto oscuro porque dices es el güey que mata un cabrón claro sabes si tiene si tiene peso porque también es la presentación del personaje de Marcelo de Marcelo y también te lo van de ahí te van construyendo la cabronés de Marcelo de Marcelo de Marcelo de Marcelo de Marcelo y por eso te lo van como escondiendo a pesar de que tú no has visto a Marcelo porque eso está muy importante ya lo respeto no has visto a Marcelo de hecho no lo ves como hasta la hora y media de la película sí porque cuando sale sale su nuca nada más exacto cuando está con Bruce Willis y aparte Paul Fiction está lleno de unos detalles sobre todo no solo actorales pero también como de diseño o de arte que es cuando ves la nuca de Marcelo de Marcelo tiene una curita y nunca se la quita nunca sabes qué chingados pasó con la curita bueno lo mismo repiten en Glorious Bastards con la cicatriz de Aldo Reign ah claro pero es algo que hace que se vea culero o sea como que si tienes ahí y dices le quitaron una verruga o esta vez o es el tape del micro cuando le hablan a Mr. Wolf él contesta desde desde su desde su cuarto su dormitorio pero ves que hay gente vistiéndose y están como una especie pero son como las ocho de la mañana exacto y nunca explican qué verían nunca explican pero de repente como que le da un poco de carácter al personaje porque hay muchísimas mujeres muy bien vestidas pero como niñas y señoras entonces yo pienso están como en un velorio está como está muy raro ese tipo de detalles son trascendentales para el estilo tarantiniano si todo se nos está olvidando la anterior a todo lo que dijimos que es el de el de Tim Roth cuando están en la cafetería o sea lo del celular de sabías que este cabrón asaltó el pinche banco con un celular o sea porque ves que el güey está pendejo pero trae muy buena idea y como ganas o sea dentro de su mundo de robar algo el güey es como muy entusiasta pero es pendejón o sea cuando pasa la mesura le dice garzón así se dicen los hombres pendejos o sea como esos detallitos aparte ese diálogo es importantísimo cabrón es lo que a lo que vamos con esos pequeños detalles porque después el garzón dos horas después de película toma importancia porque están Marce no está Jules y Jules y Vince Vega y Vince Vega platicando y de repente se escucha garzón entonces dices puta madre esos güeyes están tú estás viendo y dices wow ahí están no la escena con la cabra es importantísima porque une todo al final pero además te marca perfectamente el tono de la película exactamente la línea de este cabrón o sea es es Pulp Fiction esa escena no te lo dan así tantito una te la dan a oler nada más pero es es lo que vas a ver y el personaje de ella se me hace muy chido construido porque es una pinche loca histérica y sabes que no es peligrosa justo por eso y que está súper influenciada por ese cabrón exacto pero aparte es una loca histérica dentro de una bolsa de personajes locos e histéricos pero que son cool y es padrísimo o sea aquí los personajes más poligrosos son los más cool sí los más cool más poligrosos exacto no de hecho pero de hecho Julius Jules que es el más sereno Mr. Wolf Marcelo Wallace no lo ve y el jefe el jefe nunca se junta güey y quién es Valenverga los que los locos histéricos exacto como John Travolta que varias veces es cabrón tranquilízate güey porque en este mundo el que está cool es el que va a sobrevivir que hay un detallito John Travolta no sobrevive y hay un detallito ahí padre que luego también leí por ahí yo voy al baño ah vas al baño sí este programa se trata también vamos a escuchar como orinas pero es como muy tarantino voy a hablar algo del baño Travolta muere del baño sí la tele en vivo muchachos y aquí no pasó nada no voy a recoger las chelas porque traigo el micro sí no 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 y no sabemos por qué tienes ganas de orinar las chelas es solamente una cosa la chela debe ser una teoría Travolta muere cagando y por ahí leí que luego es un detalle porque el güey que es muy coco tiende a ir a cagar mucho es un detallito ahí que también mete en la película pero él se mete heroína un güey que es muy coca no pues también se mete coca no ves cuando está haciendo su línea antes de conocer antes de la primera escena con Uma Thurman se anda ahí haciendo su línea no pero es para pincharse ¿sí? es para pincharse bueno pues de hecho ese es el pedo pero es Uma Thurman casi se muere porque confunde la heroína con la coca ah ok porque se pone la trae puesta la chamarra de Travolta y entonces saca la droga y ahí es cuando mames ajá que había este ¿qué tenías tú? mira lo que me encontré unas estampas ¿tú qué tenías? de los Elliot Awards oye gracias ay hombre qué gran evento bueno decía pero bueno por ahí leí que si sabes que Pulp Fiction no ganó el Oscar o sea estuvo nominado no ganó el Oscar oye pero pero la de ganó Forrest Gump la historia de un retrasado mental bueno qué buena peli no voy a decir pero bueno por ahí leí que un detallito era que el güey era muy coco y el coco es mucho de ir a cagar eso no lo sé luego lo confirmamos con Richie ya es así el estado ya es así ¿te acuerdas cuando éramos amigos? así de nos protegíamos ya el pinche gremio ya no pero esto el gremio ya esto es un rolling gun ya está es un chiste yo lo aventé desde que lo han aventado a 400 no le pegues tampoco perdón perdón es que así se los que ya tuvieron COVID así se llevan ay esa parte esa parte Rory estuvo bien ay qué bueno que hay que estar como dice un amigo hay que estar si no estás vales verga no ok bueno a ver antes de cerrar con esto hablando del 94 y que ganó Forrest Gump también se venían muy buenas películas wey Sunshine Redemption según yo es del 94 es del 94 y no mames que pinche peliculón y no mames 7 nominaciones cada una sí y entonces es complicado para Pulp Fiction con el estilo de película que era competir con esto ¿qué pasó? pues lo mutié para que no se escuchara ok gran año oye el rey león oye yo le voy a decir ¿quiere contar una anécdota? pero una buena tío pero mis anécdotas son las mejores ¿la vas a leer de Facebook o no? de hecho me la mandaron mis seguidores pero si la filtraste ¿ya se escuchó ahí? sí ya está ahí ¿tato? de luego de eso ok ok cuando quieras volver a ir a orinar lo vuelvo a mutear y vuelvo a ir no no es de popó porque esto dice es de cocaínómanos ah claro estimula es como el café es verdad ¿tú sabes eso? pregúntale dicen que el que aspira mucho va mucho a cagar no sé algún cocaínómano que nos confirme yo hasta donde sé si tomas mucho café también y si cenas chorizo y si tienes COVID y si tienes COVID bueno a mí mi papá mi papá escuchaba el programa de Gustavo García en Radio Red y los sábados en la mañana cuando desayunamos estaba ese pinche programa y de repente Gustavo García decía tienen que ir a ver tal película está poca madre y entonces mi papá era así de mañana vamos a ver esa película ok no era un gran profesor de cine pero le hacía mucho caso a Guay a este güey entonces nos tocó Paul Fitch dijo Gustavo García no mames tiene que ver Paul Fitch entonces llegamos y para tristeza mía y por eso lo quiero externar llegamos tarde cabrón y es de las cosas que más me han dolió en la vida en mi quehacer cinematográfico haber llegado tarde a Paul Fitch que tan tarde en un cine de Tlarempantla llegué cuando ya estaban platicando de la Royale cuando estaban hablando o sea ya después del maravilloso sublime intro de la cafetería entonces a mí no me sorprendió o sea cuando están en la cafetería me perdí esa sorpresa ¿sabes? es una cosa muy triste y después yo tenía como la idea de que cuando yo llegaba a tomar una película que es una cosa que me caga de hecho lo empecé a dejar de hacer si yo llegué a tomar otra película ya me entraba porque me empecé a hacer la idea de que cuando yo llegaba tarde a una película iba a ser muy buena y que me iba a doler tanto como me había dolido lo de Paul Fitch y pues yo tenía 14 años y me acuerdo que para mí se abrió se abrió un pinche universo o sea si te mamó con todo y todo no 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 me mamó y eso habla güey también de la genialidad del guión que te perdiste tres minutos sí tampoco pasó no pero pero te cogeó la experiencia ¿no? o sea no le sobra güey no le sobra a alguien y me acuerdo que solamente tres o cuatro veces me ha pasado en la vida que fue una película que yo estaba viendo y de corazón deseaba que no terminara que chido o sea no mames que no cerramos y con eso cerramos y hasta aquí aquí nos tocó y aquí no es de esas cosas y yo me acuerdo que salí con mucho carácter a mí me pasó con Más Tardos sin Gloria ¿llegaste tarde también? no no que no quería que se acabara la vi en el 2008 la escuchaste en la recomendación en el radio yo creo que Paul Fiction es de esas películas díganme si a ustedes no les pasó que te acuerdas muy bien cuando la viste por primera vez cosa que a mí me pasó con Paul Fiction yo la vi como a los 17 en la prepa me la recomendaron y me la pusieron en la escuela y yo estaba de pero ¿por qué pondrían en la escuela Paul Fiction? ¿qué estoy viendo? pues la maestra huevona de inglés que no quería dar clases y dijo les voy a poner esto para que aprendan pero nunca supimos que eran tres horas y media de inglés no mames nos llevaron ahí a la biblioteca nos la pusieron y yo estaba a mí me pusieron la Matrix en la escuela esta también me la pusieron en el auditorio pero cuando pusieron en Paul Fiction yo ya no confiaba en la Miss porque me había puesto Romeo y Julieta de Leonardo DiCaprio que para mí junto con la playa es lo peor que existe ¿cómo te atreves a hablar así de la playa? la playa a mí me choca me caga a mí también me caga eso no es todo la playa me gusta muchísimo a mí no me gusta nada aparte me hace chafísimo chafísimo no manches es buenísimo ¿cómo esta cuestión de tirar la utopía? a mí sí me gusta la playa me hace un sueño aspiracional de los ochentas se me hace por eso y al final y al final se ve destrozado o sea es como de no sean pendejos no caigan en la utopía puede ser tendría que verla desde unos ojos más está basada en el libro se me fue ahorita el nombre pero del güey que hizo Ex Máquina ¿cómo se llama el director de Ex Máquina? Ex Máquina es el que hizo también bueno el libro en que está basado la playa lo escribió es un gran autor se me fue ahorita Alex Garland ya lo buscó ahí ya sabía es lo que acaba de escuchar que lo pidió el tío Alex Garland que hizo Ex Máquina que me parece gloriosa y que escribe también veintiocho días después ah mira que rápido también traes la comedia traes la comedia es que ese es el humor oye ese estuvo ese estuvo ahí corta el programa cayó ahí ahí estaba alguien lo tenía que agarrar ¿cuándo viste Paul Christian? ya grande como los veinte y la verdad es que sí no me acuerdo la primera vez que lo vi ¿ah no? no me acuerdo de Bastardo de Singloria o sea me acuerdo hasta en qué cine estaba en qué lugar del cine cómo fue mi experiencia porque para mí fue muy cabrona yo salí del cine con Bastardo de Singloria así de wow también muy cabrona yo me acuerdo muy bien porque era te digo era la semana cultural de la escuela entonces como que a alguien le comandaban el cine club y todo el día en un salón pasaban películas y algún ahí hipster de no eso sí no es buena yo tenía como catorce años y ver Paul Christian a los catorce era como si no es tan digerible a los catorce yo no sabía que esto existía yo les voy a contar una adecuada ahora sí buena te decía yo había visto esta nos la manda pero yo no yo no había visto Perros de Reserva y en el CCH también en la prepa en la prepa uno conoce a Tarantino hicieron un a menos de que estés estudiando como en el Miraflores que si no conoces nada hicieron un ciclo de Tarantino donde ponen todas sus películas y pusieron Perros de Reserva que yo no lo había visto la entrada y salía así de que vergas es esto wey que vergas y al día siguiente pasaron a Cielos por Naturaleza que es guión de Tarantino aunque modificado por Oliver Stone y me acuerdo cuando salí dije ¿quién es este pendejo? o sea te estaba hablando hace 23 años ¿no? 24 años yo tenía como 17 años dije ¿quién es este mamón? dije lo admiro o sea después de ver dos películas y que las tres películas me volaran y entonces empecé a buscar mucho sobre él y buscaba sobre Tarantino y en un momento en que dije ¿y si soy sin esto? órale ¿o sea es tu fue tu revelación? que he dicho por la crítica en general esa es su capilla sextina ¿no? sí aunque yo estoy de acuerdo ¿no estás de acuerdo? ¿cuál es? para mí la mejor película de Tarantino es Perros de la Selva ¿Once Upon a Time en Hollywood? y después creo que podría ser Once Upon a Time en Hollywood o Pulp Fiction no sé la verdad necesito volver a ver Once Upon a Time es que en Glorious Bastards ¿no? es cabrona pero y nadie dice nada de Django creo que es de las que menos me gusta y Django también es una cabrona y Django es una verga esas me parecen divertidas sí pero para mí son Looney Tunes es que aparte esta cosa es un poco como verlo Simpson en el sentido de o sea cada vez que lo ves hay más cosas esta yo creo que sí es un hito en el cine o sea sí hay cosas que de ahí jalaron para hacer miles de películas aparte referencial el número de referencias que tiene o sea tú lo puedes seguir viendo y hay referencias al cine está Jean-Luc Goddard están los pica piedra ah está 8 y medio en el baile 8 y medio en el baile que es la misma escena de Jean-Luc escenas del gran escape que dice este güey que en el baile así se lo imaginó exactamente así es como lo había planeado porque de hecho Travolta dice él que lo escribió pensando en Travolta también le causó mucho trabajo convencerlo porque le ofrecía 125 mil dólares y Travolta quería 5 millones de dólares una mamada así pero venía de hacer pura mamada de aquí mira quién habla no venía no venía traía la sombra de Vaselina o sea no que tuviera una sombra de Vaselina para todos era John Travolta era Danny y nada más le daban esas mamadas de mira quién habla bueno estaba un poco alejada Vaselina tenía sí exacto pero no la quedaba ahí güey o sea no nada más pero si tenía otras cosas o sea tenía como por ejemplo grandes clásicos clásicos como ¿dónde está el bebé? sí no pero si hace cosas interesantes en los ochentas no me acuerdo en este momento Rory pero si estaba acabado güey pero mira estaba acabado no memorables fue un comeback tanto de él como de Bruce Willis ajá es como ahorita Drew Barrymore o sea Drew Barrymore ahorita por hacer una película le pagaron un millón de dólares no está acabada pero no está hay que llamarla para un live que hagamos juntos va próximo live es lo vos que tío Robert con Drew Barrymore de invitado sí desde el circo chino por ejemplo desde Chicago todos los vas a la contó y dicen ¿quién es esa señora? es que ya está señora ¿quién es ese güey? inviten a Dross inviten a Dross inviten a Dross ¿por qué han invitado al Ulala? inviten al Ulala ¿quién es el Ulala güey? ¿qué pasó Tato? yo leí que sí fue un comeback de Bruce Willis pero al mismo tiempo sí estaba cobrando cabrón Bruce Willis o sea fue un comeback en el sentido también de Bruce Willis cobró 125 mil dólares pero Bruce Willis estaba en su momento más cabrón sí pero estaba ya haciendo ya estaba como typecast en pues en su personaje JPJJ ajá y estaba cobrando así cabrón y hizo esto así que fue así como le dio la vuelta a lo que cobraba como que quebró el Star System y eso fue pionero en lo que es ahorita que ahorita ves a estrellas haciendo películas independientes películas grandes eso siempre se le reúne y esto es gracias a Bruce Willis y es como que confió en el proyecto hay dos guapos sin demasiado talento que apostaron a eso uno es Bruce Willis y el otro es Brad Pitt Brad Pitt y Bruce Willis no solo los Brad Pitt tiene un gran talento para mi Brad Pitt está muy por encima que Bruce Willis es mejor actor que Bruce Willis pero de hermosos pero no tiene no tiene no tiene los alcances de los grandes actores no es Danny Lee Lewis no es este Philly Sheffard Hoffman y el éxito de Brad Pitt es contemporáneo o sea en esa época era más guapito que otra cosa pero lo tenían encasillado y no lo permitían pero justo es lo que dice Tato que fueron actores que empezaron a apostar por hacer una película de repente voy a hacer dos películas donde gano un barote y después voy a hacer esta pequeñita donde a ver qué chingados pasa es como y cuando empezó a pasar eso voy a la cotorrisa voy a ir por casa a Alex Fernández y después voy al de Alex Quiroz para que diga que soy buen pedo o para que no me queme no es verdad o shot bueno la libertad de poder hacer eso se la debes a Bruce Willis oye hay un rumor hay un rumor que no sé si tú o ustedes o los Robert Levers este o cómo se llaman los sobrinos los sobrinos los que apóstoles exactamente cualquier nombre que tengan este mes que le pagó Tarantino lo mismo a todo el elenco ah eso sí pues por lo que yo entendí no porque justo bueno no sé ya que nos lo confirman ahí tus fans a Travolta es el que menos lo estaba pagando la vuelta venía de hacer Carrie sobreviviendo y Cowboy de Ciudad no pura sí Cowboy de Ciudad la película que he visto no mames Carrie bueno pero Carrie fue taquillera pero no es memorable ¿no? pues no sé a lo mejor una película más importante de terror dirigida por Brian de Palma pero muy bueno Brian de Palma pero después de Scarface güey después de Scarface sales con esa mamada Scarface no pero Carrie sí es chida ¿te gusta? sí Carrie no es de mis favoritas de Brian de Palma pero no me hace daño a nadie y por ejemplo el personaje de Eric Stoltz ¿creen que ¿qué fue primero? ¿el Big Lebowski o ese personaje? porque están igualitos ¿a poco no están igualitos? es una gran observación es una gran observación ¿quién le copia a quién? si quiero saber ¿qué peli fue primero? a lo mejor es un arquetipo a lo mejor si es algo como tú dices ahorita alguien en Estados Unidos dice ¿qué pedo con este personaje que se inventaron de la quesadillera? ¿sabes? es un ¿también? ah no esta sí pero la otra Big Lebowski como 98 98 o 99 no pues es Big Lebowski aparte es parte de esta como autorreferencial también del cine que es muy de 98 98 el Big Lebowski y también por ejemplo no se acuerdan en Boogie Nights hay un personaje muy parecido también Batita Drogado Dealer o sea puede ser que sea un ah que lo hace Paul Rubens no 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 ¿quién hace ese güey? ¿es Paul Rubens? no 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 es este el gordito se llama Oliver Platt no no es Oliver Platt el que hacía del Dr. Pulpo ah este ese no ni idea del nombre y que después hizo a Diego en Frida sí 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 nombre latino de Pulpo con Dolly Maguire estoy llegando ya sé quién es Molina Alfred Molina difíciles no sé Rory que tiene que tiene un celular en la mano muchos datos y datos ni clave de internet dato curioso ponen a Steve Buscemi como mesero sí como una sabes que yo no sabía hasta que la vi hace rato wow ese es Steve Buscemi y lo ponen como chiste por toda la letanía que hace como Mr. Pink de de que no daba propina de que no daba propina entonces le hizo cagado a Tarantino ponerlo como mesero porque era como de ah qué chistoso y no le da crédito nunca es como en el en el en el en el corto que hace para Four Rooms no le da crédito a Bruce Willis sale como Body Holly y sale como Body Holly y también sale una actriz cómica muy importante en los noventas ahorita no me acuerdo su nombre que es de la que está viendo a Butch y dice está bien Butch es una pelirroja que también es una actriz cómica que ahorita no me acuerdo de su nombre pero Tarantino hace mucho esto también le impuso como la moda de los cameos él le impuso mucho mucho la moda de los cameos que ahorita ya es super común ahorita están nosotros justo la otra vez no me acuerdo con quien está hablando de The Anchorman la de Will Ferrell que ya es en los cameos cuando está en la pelea de noticieros vieron la de la de Popstar de este Sam 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 no mames tiene 200 mil cameos que es que pedo con esos cameos sí sí ya ya aquí el cameo todavía era era algo sorprendente sigue siendo muy divertido sí claro fue algo que Tarantino puso de moda hay una cosa muy interesante ahora que le estaba volviendo a ver que a nivel guión hay una relación personaje objeto como que se repite en cada una de las historias Butch tiene su reloj este que aparte que los va sembrando o sea durante la historia se siembra un objeto y después ves qué pasa con ese objeto la heroína de Vince Vega este el portafolio no como que siempre hay que nunca sabes que hay en el portafolio también hay una relación con el objeto como muy interesante y con la comida también no te fijaste o sea como que siempre la comida los humaniza y al mismo tiempo los vulnera o sea por ejemplo cuando la matanza a a Vincent Vega o sea cuando se enfrentan Bruce Willis y John Travolta es por los poptars porque se tomó el tiempo de poner los poptars cuando se enfrentan Bruce Willis con el jefe ¿cómo se llama? se me va el nombre claro la comida vulnera es porque porque iba cargando un pastel el jefe wow en la calle si 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 este la hamburguesa del dude este que lo matan no bueno cuando los asaltan este Tim Roda a ellos que él está comiendo sus él se está chingando o sea me parece curioso como la culpa normalmente es de los objetos o sea la relación del objeto como con con el personaje la malteada de 5 dólares la malteada de 5 dólares pero el personaje no la caga si no es por un objeto es más ahí te va una cosa creo que el momento en que John Travolta Bajo a la guardia con Uma Thurman y se le empieza a antojar sexualmente es por la malteada cuando comparte la malteada porque ahí hay tensión cuando le dice una malteada de 5 dólares y dice a ver se va a poner una malteada de 5 dólares y tú dices ya ahí el tío Robert ya mira de intercambiar babas de videocentro y aparte hablan de eso no tengo bicho les voy a decir una cosa Pulp Fiction fue tan grande o ha sido tan grande que incluso le dio renombre al festival de Cannes o sea cuando era la palma de hoy al festival de Cannes y uno ve Pulp Fiction a mí me pasó y sé de otra gente que dijo ¿qué es eso del festival de Cannes? porque si premia estas películas tan cabronas tan divertidas y la gente empezó a buscar más el festival de Cannes es que es la pinche mezcla de cine de arte es una obra de arte de la pinche película cine comercial es divertida pero al mismo tiempo ¿no? o sea tiene una pinche mezcla wey que es una mina de oro y aparte es una víbora mordiéndose la cola con respecto a lo cinematográfico las referencias cinematográficas autorreferenciales la autorreferencialidad el cine jalándose la verga el mismo que eso le encanta a la academia y al mismo Tarantino todas las referencias los carteles que están en este restaurante que es homenaje a Elvis que de entre las cosas negativas porque también ahora que la estaba viendo dije a ver voy a verle cosas que no están tan chivas una es que y que a lo mejor tiene que ver más con las películas que se producían en esos años que con Paul Friction mismo ahora si veo no sé si esa es la calidad de la imagen ahora si veo paredes de cartón o sea de repente pero no sentías que era referencial o sea por ejemplo las escenas en las que manejan que se ve bien culero atrás ah no eso si es psycho y es homenaje al cine negro pero de repente ya cuando entran precisamente al restaurante si ya lo veo todo de set si veo el set que había presupuesto pero no tal pero creo que si apela más a que es el 94 a que sea él ¿no? si digo lo mismo pasa cuando veo el primer Batman claro yo a todo le veo cara de unicel cabrón si en el Batman de Tim Burton y que están alejados cinco años claro este y otra cosa y no no tratando de disculpar a mi gran amigo hermano cojo feliz ah un saludo lo que me dijo el cojo fue la intenté ver y a los 40 minutos la mandé a la verga creo que la parte esta vez que la vi la parte que es menos divertida ya ahorita es la la de Travolta y Yuma Yuma ahí empieza la diversión y la o sea están sudando los dos en el momento en que ella vomita para mi Pulp Fiction empieza un para arriba para arriba para arriba para arriba que no para nunca es muy difícil despegarse pero si es verdad que antes de eso se vuelve un poquitito tedioso si tuvieras que escoger dentro de las dos horas y media de la peli si es la parte si le cortas algo le cortas eso exactamente me gusta mucho la situación donde sale la canción de girl you'll be a woman y está bailando pero también digo puta los acabamos de ver bailar otra vez travolta hablando al espejo diciendo te haces una chaqueta y te vas a tocar y te duermes es que bueno creo que me parece el momento más pesadito y creo que ahí fue donde se quedó yo que soy a mi me gusta mucho la forma o sea ahí hay muchas referencias cuando cuando Uma Thurman se acerca al micrófono y le empieza a hablar a Vincent Vega es una referencia a los Warriors del microfonito entonces como que yo me clavo mucho en eso a mi lo que menos me gusta pero obviamente entiendo porque está ahí pero no es cierto Tarantino la parte como de la el romance entre Butch y esta y la morrita francesa están en el hotel y eso es como que ahí es la parte que si está ahí por algo tiene que estar ahí por algo pero me da más güey bueno es que yo ahí sí lo de la vez porque es como lo que le motiva a Butch a todo güey es como el reloj lo motiva más que la morra creo que pero creo que esa es la otra parte donde yo le podría bajar 3-4 minutos sí a pesar que María de Madero o sea me da mucha risa porque bien lo dices tú es una película gran comedia y bien lo decías tú es un humor que que es importante o sea son personajes cómicos sí o sea María de Madero es la francesa que sí esa está casi caricaturizada sí caricaturizada y esta relación como de eh protectora que tiene Bruce Willis con ella como que la manda a la verga después no 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 y la manda a la verga y no 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 ¿cómo estuvo tu desayuno? cuando no agarra el reloj también hay otro tema el reloj es cabrón sí 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 o sea todo lo del reloj hay hay secuencias que son memorables que Christopher Walken está contando la historia del reloj pero creo que sí las las relaciones entre hombre y mujer a lo mejor ya voy a decir un poquito de más ¿no? tal vez las relaciones románticas como que el romance se pudo haber recortado un poquito tal vez sí yo creo que sí coincide y por eso es lo que decía a lo mejor el cojo se quedó ahí quedó el petito y dijo ¿por qué estoy viendo a dos tipos bailar y una maltea de cinco dólares? con el contexto o sea contemporáneo o sea si ya viste otras películas o sea ya vemos cosas hiper violentas hiper divertidas no hay con otro ritmo y igual si no has visto eso y lo ves ahorita no va a tener el mismo pinche golpe que nos dieron hace cuatrocientos años sí a cualquiera que se la pongas por primera vez ahorita en dos mil veinte igual y no tiene el impacto que tuvimos nosotros a la primera media hora no va a decir ¿por qué esto es tan grandioso? exacto creo que sí sí es verdad no hay balazos no hay todo igual tienes el que a lo mejor puede ser que sea esta película en particular la mejor selección musical de la historia es que toda la pinche película me cuesta trabajo pensar en otra cosa porque aquí no tienes una, dos, tres tienes cinco canciones que son perfectas o sea muy de la época para tener el soundtrack y escuchártelo que la mejor sección musical es los valses de Strauss con las naves espaciales de dos mil uno pero aquí tienes o sea lo de Gear Rubia Woman Zone lo del Miss Irlu lo de no y es tan emblemática güey que el soundtrack trae los diálogos y las rolas que también lo hacía en el soundtrack de Perros de Reserva o sea se vuelve emblemático la conjunción yo Miss Irlu la tengo mi cerebro atada cuando grita la morra y dice clic se mueve vale verga ya para siempre la rola de Chuck Berry que dice o sea ya eso está engrabado en las memoria colectiva en la memoria colectiva y con esas imágenes y con esos diálogos y demás etcétera creo que podemos decir que Pulp Fiction si envejecido pero muy bien pero poquitito y bien con dignidad una cosa de nada si tantitito es lo que yo te decía de repente creo que las escenografías los los es si se ven si si pero no creo que pero eso es irrelevante no ajá exacto no hay punto de que sea relevante es irrelevante es relevante cuando se la pones a alguien que no la ha visto hoy en día y voy a este a cerrar nada más con esto creo que no he envejecido tanto porque es muy difícil de imitar si el pedo con otras películas que envejeces rápido es que es fácil de imitarlas creo que lo he tratado exacto como ejemplo poder hacer Bullet que es la primera persecución de autos con Steve McQueen y decían los que la veían verga esto ya ahorita ves Rapi Furious y dices pinche persecución de cagada y esta está tan bien hecha y tiene un guion y una historia tan cabrona que justo lo que dices es complicado de imitar es que no es una cuestión de varo lo buena que es es una cuestión de visión de trabajo o ni de puro sarcasmo luego hubo esta película Kiss Kiss Bang Bang que está medio subestimada que está chida pero o sea que es como esto como un tema se intentó sarcástico hasta Mel Gibson se avienta algo así en la de Revenge y que no lo hemos hablado pero ya no va a dar tiempo pero la cuestión del tono que está entre lo caricaturesco lo realista pero está en una línea muy delgadita pero siempre se mantiene y cuando ha habido homenajes tarantinescos siempre se va hacia lo caricaturesco y rompe sí ajá incluso Breaking Bad en algún momento lo intentó y no pudo se acuerdan de la escena de la secuencia hasta de la bañera que cae desde que era como muy tarantinesco se iba a lo caricaturesco es puro tarantino sí claro aquí pero demasiado demasiado elevado ya nos regañaron ya nos regañaron tiene que empezar el siguiente programa The Revenge de Mel Gibson también es muy ya le cae en Ryan lo absurdito aunque es muy buena también chavos pues por fiction tienen que ver por fiction véanla qué dicha haber estado hablando con amigos y traenlos otra vez güey sí ya después veremos otra película este hablando y nos ponemos a cotorrar de películas jalo de hecho todavía no sé quién será seguramente vendrán la siguiente película bueno el siguiente programa vamos a hablar de 500 días sin ella que es eso no la he visto no mames no mames que no la has visto no la he visto así vamos construyendo el Robert espero que les haya el primer programa de autorreferencial escupir en el tiempo hoy hablamos de Pulp Fiction es lo que joya Tato Alexander el chino Alex Fernández los esperamos aquí en el siguiente capítulo bye Rory cuídense un chingo chucho el que no es Rory chucho venga vacúnense no siempre quedaron mensajes vacúnense contra la influenza contra algo siempre vacúnense sí nos vemos en el próximo